¿Y cómo va la unipropiedad del Puebla? Yo digo que algún día es muy difícil. Zapola es un estado muy importante y hay grandes capitales. Lo que pasa es que al poblano no se nos quita el ser poblano. El poblano es una... Hay que ir a la historia, ¿no? Cómo nació esta ciudad. Y nacimos de pueblo de paso. Éramos un pueblo de paso entre Veracruz y la capital. Y esto no lo hemos podido quitar. Si por él ha crecido, ya ha crecido más que Veracruz. Es una realidad. Será la cercanía, será los capitales que llegaron a Puebla, será la industria textil, serán mil cosas que han sucedido. Pero no nos quitamos el no asociarnos, el no tener este equipo. Tú pones lo tuyo, tú lo tuyo, tú lo tuyo, tú lo tuyo, yo lo mío y hacemos empresa. Eso en Puebla no ha existido. Si no, fíjate, todos los dueños que ha habido en Puebla siempre han sido individuales. Gente individual y que al final no les ha ido nada bien. Entonces no veo que una empresa o un grupo de empresarios compre al Puebla. Va a seguir así, yo digo que va a seguir por mucho tiempo, va a seguir siendo de una televisora, porque la televisora no se dedica a hacer fútbol, se dedica a hacer televisión. Y dentro de sus actores importantes tiene dos equipos que se llaman Mazatlán y Puebla. Ellos necesitan llenar la pantalla con programación y si esa programación, ellos son dueños de esa programación, es que mejor, ellos se dedican a hacer televisión y hacen buena televisión, no hacen fútbol. Y Puebla necesita un empresario que quiera Puebla. O un grupo de empresarios. Yo muchas veces he pensado que quizá para poder vivir mejor hay que morir. Y entonces morir, desaparece el equipo, mucha gente lo lamentaría, pero volver a ser un Puebla, pero un Puebla de los poblanos, un Puebla en el que tú pongas mil pesos, mil pesos, mil pesos, mil pesos, y que cien mil personas pongan mil pesos. Y a lo mejor empezamos en segunda B, segunda premier, quizá nos alcanza nada más para eso. Y ese Puebla, en una sociedad de cien mil personas, en todo el estado, no vas a juntar cien mil huelles ya mil pesos, si somos cinco o seis millones de habitantes, ¿cómo carajo no vas a juntar eso? Y empiezas a hacer un equipo, pero en una sociedad, caro. Y lo vas ascendiendo, 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 ascendiendo. No sé cuánto te tardes, pero haces un equipo de poblanos. Eso es lo que se necesita. Sí, güey, tienes que morirte, tienes que desaparecer. Y luego vuelves a aparecer. A mí ya no me da tiempo. ¿Y qué significa para ti Puebla, la ciudad de Puebla? Algún día voy a regresar a Puebla, cuando le voy a algún lado. Y voy a esos lugares, a Mérida, o a Ciudad Victoria, o a Texcos, a donde me ha tocado ir, Estados Unidos. Y lo hago lo mejor posible, me integro a esa sociedad y trato de ser uno más de ellos. Pero en mi cabeza siempre está que voy a regresar a Puebla. En este puesto y en este trabajo eterno. Tu primer día que te contratan, es tu primer día de los últimos que vas a estar. Sabes que algún día te van a correr. Y lo normal es que cuando llegas te aplauden. Todos te aplauden. Todos te felicitan, todos te desean lo mejor. Y cuando te despiden, no hay quien te pegue. O sea, nadie te aplaude, nadie te aplaude. Y si sucede con... ¿Quién es el último? Con Fules Mori. El último, que fue la semana pasada. Máximo goleador del Monterrey. Jugador en activo. Se fue a Pumas. Sale por la puerta de atrás y se va a Pumas. Porque lo pentieron. Sí, güey, pero como que... Como que el que toma esa decisión, tiene que pensar lo que hizo Fules Mori por Monterrey, güey. Es decir, el goleador histórico de esa ciudad, de ese equipo. Y no lo te pilló. No, y entonces, un directivo dice, no, ya no le vamos a ampliar el contrato para mí mal hecho, porque tenía contrato. Y el entrenador dice, yo no me encargo de eso, yo me lavo las manos. Seca, güey. Qué cosa tan dura, ¿no? Sí. ¿Y a ti te ha pasado cuando supiste este pueblo que vendiera un puntas y que tú supieras? No, nunca. No te faltó lo que... Bueno, sí, con el 19. Sí, con esta nueva sociedad, sí. De acuerdo que ya iba a empezar el torneo y a falta de dos semanas me dijeron, Chelys, tenemos que vender a Loroña, a Lucas... No, no, te voy a inventar un nombre, ¿eh? Creo que era Chumacero. O Chumacero. Escoge uno de los tres, porque tenemos que vender a uno de los tres, porque las cuentas no nos salen y necesitamos vender a uno. Y yo dije, pues a Loroña. Venden a Loroña. Y esa fue mi... Esa fue mi tumba, porque nunca encontré, en los cinco partidos que estuve en esa temporada, nunca encontré un lateral derecho. Nunca encontré... Puse a Chumacero, puse a Pablo, puse a... Puta, puta, puse a todos, carajo. Y ninguno me resultó. Y el fútbol perdón. Y el fútbol mexicano es muy táctico. Muy táctico. Incluso porque los entrenadores... A mí me hablan... Me hablan pestes de los entrenadores mexicanos que no se dan cuenta, que no estudian, que no la navegaron. Un entrenador mexicano, a los diez minutos, ya se da cuenta que tu lateral derecho es una mierda. Ya se dio cuenta. Y dice, por ahí vamos a entrar y por ahí, en todos los partidos, por ahí me hicieron pomada. ¿Y qué significó para ti el equipo Puebla te enamoraron? No, no. Toda mi vida estaba enamorado desde Puebla. Hoy no. Hoy créeme lo que no. Hoy me gusta Carvajal y me gustan los jugadores. Hoy me gusta eso. El equipo como tal, no, yo no siento que es el Puebla. O sea, yo no siento que es el Puebla. Y tú para ser aficionado o fanático de un... El equipo tienes que sentir. Ayer viendo al Madrid, ¿no? Yo sí te grito un gol de Madrid. Sentado desde ahí, desde mi rincón, sí te grito un gol del Madrid. No te grito un gol del Puebla. Lo siento más. Tengo más recuerdos. Tengo más, como que más pertenencia, ¿no? Me recuerda mucho a mi papá. Me llevaba mucho a los partidos del Madrid cuando teníamos la oportunidad de ir a España. Entonces, o sea, como que esa parte de ti, ese sentimiento expresado en un juego llamado fútbol, no tengo más con el Madrid que con el Puebla. Si soy poblano, me encanta Puebla, me voy a morir en Puebla. Me cambiaría. A ninguna ciudad me cambiaría. No, a vivir. No, 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 no. Y cuando me ponen al Puebla de rojo con franja azul o cuando me lo pusieron con franja anaranjada o cuando haces, ya sabes, todas estas cosas de mercadotecnia, vaya, realmente hago un intriparo del carajo. En tu época si te sentías a los jugadores, en la playera. A los cañones. O sea, si me he llegado a pelear, a pelear, cuando estuvo muy de moda esto de hip-hopes, si lo has oído, ¿no? Sí. Que llegar a un lugar y decir, ¿de dónde eres de Puebla? Ah, eres hip-hop, mi puta, me entraba. O sea, prefiero que me digan tata la tata a que me digan hip-hop, ese insulto mi puta, me mataba acá. Entonces, sí, 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 sí me siento, me siento más poblano que del pueblo. O soy más poblano que del pueblo. Y lo... Sufro más porque cuando te paras aquí en el balcón este y ves para allá a dos kilómetros y te da la vista, güey, ves para allá y ves gente que vive ahí, ¿no? En medio de toda esta opulencia, que se puede decir, dos kilómetros para allá, no hay agua, güey, no hay agua, no hay drenaje. Sí. y entonces vas que me tocó ir en plena pandemia me tocó ir a regalar de esos... vale, madre la marca, de esos rotoplaces, ¿sale? para regalar el rotoplaces, bajar lo del camión, poner el rotoplaces y decir, cabrón, ¿dónde lo conecto? No lo conectas, nada. Una pipa más atrás venía y le llenaba a la señora, llenaba su rotoplace. Decías, ¿cómo, cabrón? ¿no? No, hay tubería aquí a dos kilómetros. Dices, no, no puede ser, o sea, me preocupa más el poblano que el puebla. ¿Y qué te significa tu familia? Ah, pues, dices, mi más grande trofeo. ¿Sí sabes quién es ese Slim? Carlos Slim. Yo soy, yo soy el Carlos Slim de las familias. O sea, sí soy más rico, pues, Slim, en cuanto a mi familia. No hablo mal de la familia de Slim. Simplemente te digo que mi familia es una verdadera maravilla. Tengo nueve nietos, tengo tres hijos, este, tengo tres yernos, mi esposa. ¿Tú tres hijos que juegan en fútbol? No, 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 nadie es técnico. Fíjate lo que es el fútbol, te voy a platicar esta anécdota que sucedió ayer. Él entrena en Estados Unidos el equipo de Las Vegas y él acabó en octubre. Y el dueño le dijo, no, Isidro, acabas en octubre, ya no te pagan, ahí no te pagan diez meses. Dice, yo te voy a pagar noviembre y diciembre porque necesito que te pongas a trabajar desde ahorita en armar el equipo y en armar todo lo del año pasado, las reglas son estas. Isidro se quedó noviembre y diciembre, armó el equipo, armó con el mismo presupuesto, güey, el presupuesto más chico de la USL. Te hablo del más chico que el equipo de Isidro se gasta un peso y los otros equipos se gastan cinco. Esa es la diferencia. Bueno, con ese peso va a Argentina, va a España, consigue jugadores, consigue partidos de pretemporada, consigue la pretemporada en Las Vegas, ¿qué te voy a decir? Consigue, fíjate nomás, una cosa que parecería fácil pero no está cañón, consigue con un distribuidor, no me acuerdo si es chino o europeo, consigue que le regalen 24 chalecos de estos, ya sabes, ¿cómo conoce? The Waze, con The Waze, regalados, una nueva marca que quiere introducirse a Estados Unidos y la manera más fácil es yo te regalo los chalecos, consigue los chalecos regalados, consigue todo, listos para empezar el 15 de noviembre porque ahí por sindicato todos tienen que empezar el mismo día, todos empezaban el 15. Ahí él le habla al dueño del equipo y le dice, Isidro, perdóname, pero ya vendí el equipo. ¡Eh! A ver, así, dices, no, ¿qué le hice el cabrón? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo que lo vendiste? No le apitual. Problemas, problemas, no, 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 le digo, a ver Isidro, dame tu contrato, cabrón. Y sí, tiene un contrato para la próxima temporada, pero, según el reglamento y tienen razón en el reglamento, hijo, tu contrato tiene que estar, tiene que decir, confirmado. y la palabra confirmado no dice. Y entonces, él ya tiene 14 jugadores, este, la pretemporada, el este, los partidos amistosos, su cuerpo técnico, su cuerpo técnico trajo, él entrenó a un equipo de España, se traía, el preparador físico de ese equipo de España, trajo a uno que siempre trabajó conmigo, todo armado, o sea, 22 familias, 22 familias a la mierda porque este señor vendió el equipo, así, desde la noche a la mañana. Y no le apitó a tu hijo nada. O sea, por teléfono, Isidro, lo siento mucho, así le comí a mi familia y le vendí el equipo a, está muy de moda en Estados Unidos que los, los artistas, es el nombre, como el Inter, y los, y los, y los, y los, y los ex deportistas, inviertan en, inviertan en el deporte en Estados Unidos. Y lo compró un, lo compró, no, lo compró un, un exveibolista, un exveibolista de, de grandes ligas, que ya, ya había incursionado, ya, vale, tiene una parte de un equipo de básquetbol de la NBA, tiene una parte de un equipo de hockey, y este fue el que lo compró. Ahora, ahora convence a ese señor que me imagino que si compra un equipo, por, por lo cueste lo que cueste, este, si lo compras porque ya tiene un plan, porque ya tiene una persona, porque ya tiene algo, no es, no es así de que vayas a comprar un coche y no tengas manos, primero tienes manos y pues vas a comprar el coche, cabrón, ¿no? Sí, y tu comida favorita, poblana? ¿Mi qué? ¿Mi comida? Ah, la chaco, para hacer el mole. El mole, el mole, el mole, el mole poblano, la chaco, yo podría comer mole poblano y chaco. ¿Y no te gusta la semita? No, no, me gusta todo. O sea, el típico el taco árabe, me gusta el chile en nogada, me gusta el mole de cadera, pero de qué, voy a un lugar y sé que hay chalupas y hay mole, yo pido chalupas y mole. A mí me encanta eso. ¿Y qué significa para ti vivir? Vivir, es una experiencia, hijo, que créeme lo que, mientras más creces, si te cuestionas, si te cuestionas el por qué, pero siempre llego a la conclusión de que es una maravilla vivir, porque siempre hay una, siempre hay una puerta, hay una puerta por donde salir. Ve la película que está en Next Street, está cañón la película, hijo, de los, no sé qué, de la nieve se llama, del avión este uruguayo con un equipo de rugby que se estrella en plena cordillera de los Andes y están tres meses, tres meses viviendo en la montaña como perros, güey, y la gente, los que se salvaron del avionazo, casi todos se salvaron del avionazo, pero se iban muriendo por no comer, por las heladas que había, por mil situaciones se iban muriendo y llegaron a la conclusión de que se tenían que comer, se tenían que comer la carne y entonces sí vienen cuestionamientos porque después viene una, es un debate, que si te puedes comer la carne humana, la carne humana muerta, ya sin alma, es carne, güey, te gusta nada más el filete o el cerdo, pero la otra es carne y para sobrevivir si te tenías que comer eso te lo comías, güey, ¿qué más da? Sabía, en la película había tres encargados que con un pedazo de botella de vidrio abrían, abrían los cuerpos y te pasaban un pedazo de carne pero no te decían de quién era, igual que estabas comiendo la pata de tu compañero, güey, no sabías, o sea, hasta en eso tenían humanidad de tus güeyes, al final después de cuatro, cinco, no sé cuánto tiempo, tres, cuatro meses, este, lo rescataron, pero, pero si estas personas tenían la ilusión de poder vivir, aprendes mucho en esa película, dices, carajo, tengo este problema, tengo el otro, ¿eh? No, carajo, en esos güeyes tirados a la buena de Dios sin que nadie fuera a rescatarlos ni nadie hiciera nada por ellos, este, sobrevivieron, sobrevivieron ante esas grandísimas adversidades, por qué tú no vas a sobrevivir o por qué tú no le vas a agarrar ese cariño a la vida, cada quien tiene sus problemas, ¿no? y es muy fácil aliviar el problema ajeno, el problema es aliviar el tu problema, y sí, tengo, tengo muchas subidas y bajadas, a mí me pega mucho, no está en lo que me gusta, a mí me gusta mucho la, la cancha, sí, pero no, no la tengo, y luego, cuando me llegan oportunidades, no las agarro, ayer me llegó una de, de un equipo de Mirato Sález, y este, obviamente vas a Miratos Árabes, ¿no? por, 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 por la cantidad que representa ahí a Miratos Árabes, cariño, y, y, y el que me habló para ofrecerme, que dices, no, este es más palo, más palo que un billete de 30 pesos, o sea, me ofrecen mucho de Centroamérica, de Honduras, de Costa Rica, de Guatemala, y no voy, y entonces, también en las noches, antes de dormir, antes de que mi pastilla me haga efecto, digo, bueno, carajo, si tengo tantas ganas de entrenar, ¿por qué no voy y agarro esos equipos? Entonces, quizá no tenga tantas ganas, ¿eh? No te iría a Mirato, a Mirato, a Mirato, a Mirato. Sí, me iría como se van todos, ¿no? Con un contato de dos o tres millones, con un cuerpo técnico, que te lo paguen, con boletos de avión, con visas de trabajo, con todo armado. Este güey me dijo, no, una cantidad irrisoria, tienes que conseguir tu visa, y tienes que sacar un boleto, y le digo, no, no, este güey, no tiene ni idea, ni con quién está hablando, ni tiene ni idea de lo que me está ofreciendo, cabrón. Pero te ofreció mucha lana. no, 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 no. Me ofreció menos de lo que gana en televisión, para que entieras. Ah, ya, menos. Mentira. Mentira. Ah, ya. Yo pensé que te ofrecía mucho más. no, 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 porque te ofrece mucho, obviamente, todos esos pequeños detalles, como es la visa, el boleto de avión, el este, el otro, es pecata minuta, cabrón. Aquí vive, aquí enfrente vive uno, no te digo el apellido, porque es conocido, y trabajó de auxiliar con Crespo, ya tenía muchos datos, y este, en la radio saudita, auxiliar, ¿no? Sin ninguna experiencia, y ganaba 330 mil, mil dólares a mes. Y está aquí en Puebla, tiene una, tiene una novia poblana, y aquí, aquí enfrente, de auxiliar, ¿eh? Y si te ofrece ser técnico, de un equipo de, no sé, en México, en México no va a ofrecer nadie, porque con todos los equipos me meto. No, pero de Europa, o de Inglaterra, o de Inglaterra, encantado, hijo, yo encantado voy, pero, 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 pero también pongo en la balanza, que te tengo acá, que edad tengo acá, ¿no? Este, e irme, a, a nuevas conquistas, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no me da, o sea, si tuviera yo tu edad, y me voy a entrenar, a donde me diga, no quiero decir el lugar, porque, igual hago chico ese lugar, pero no, no, no tengo ningún problema, no, no, yo voy más de salida, que la entrada. ¿Y qué más significa tu familia? Usted es mi sostén, yo, verdaderamente, a mí me entusiasman mucho, y, y mi gran satisfacción es que todos hacen lo que les gusta, eso se los, se los encurje de chicos, hagan, hagan exactamente lo que les gusta, y yo me encargo de lo demás, pero hagan lo que les gusta, y los tres hacen lo que les gusta, y lo hacen muy bien, lo que les gusta, lo hacen muy bien, y tiene mucho, yo veo, yo veo que tienen éxito. ¿Qué más significa vivir para ti? Poder, poder realizar cosas, pero, también llega, llega el momento en que, en que, has recibido tanto, que ya tienes que dar algo, ya tampoco te la puedes pasar, nada más recibiendo, y hay mucha, hay mucha gente, y si tengo una, si tengo una posición, porque, si soy un güey mediático, yo soy un güey que le cae bien a la gente, porque la gente me cae bien a mí, porque soy amable con la gente, no, no, nunca vas a decir, el cheviz es un no cero, me pidió una foto, me pidió un autógrafo, no me saludó, imposible, igual no saludo a mi esposa, no, pero al primer güey que me encuentra aquí abajo, lo saludo, y entonces, esto me da mucho alcance, para poder ayudar a mucha gente, y no te hablo de ayudar del dinero, te hablo de ayudar, de poder ir con, con los drogadictos anónimos, que verdaderamente, que pinche esfuerzo, hacen esos güeyes, porque es una enfermedad, como puedes tener tú una, o yo puedo tener otra, y tratan de salir de su problema, y para mí, cada vez que voy a platicar con ellos, los veo mejor, los veo más contentos, los veo con, con otra motivación, que te quita, en tu vida, dos horas, y ellos creen, que voy a enseñarles cosas, y lo que no saben, es lo que me enseñan a mí, yo llevé un día, de jeta, o sea, de jetón, me llevé al chavo a la justicia, tenía yo una plática un viernes, estábamos en concentración, y le digo, acompáñame, no, 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 voy a, tengo siesta, me dice, tengo una siesta hoy, no, 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 me vale más de tu siesta, acompáñame, y se subió al coche, ya del coche, me fue platicando, ya sabió, era un güey, medio huraño, pero cuate, ya fuimos, y la casa que tenían antes, quedaba en casa de caramba, casi pegado al lago de Barsequillo, hijo, por la 3 sur, caminabas 8 pasos más, y llegabas a Barsequillo, y llegué, y ya se sentó el chavo, todo el mundo lo conocía, el chavo, se sentó, ya di mi plática, la, 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 y de repente me paro, y le digo, chavo, te toca, me dice, ¿cómo? sí, chavo, te toca platicar con ellos, güey, y se levantó, y la historia que platicó, lo que les platicó, no te lo puedo platicar, no, porque pues, es personal, hijo, pero, pero nunca había escuchado yo una plática tan, tan llegadora, tan motivadora, el chavo, a los tiz, a los tiz, a los tiz, a los tiz, que no, ese sí no, ese sí no saludaba a su esposa, nunca, o sea, no hablaba con nadie, güey, y, y, y de alguna manera, abrió su corazón, y yo, para mí, la mejor plática que he escuchado de mi vida, se la dio el chavo, a los drogadictos anónimos, cañón, 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 obviamente, mi relación con él cambió a partir de ese día, ¿quién aprendió más? ¿o quién aprovechó más? ¿los drogadictos anónimos o yo? yo, cabrón, ya para terminar, tus redes sociales, yo estoy, que sea, que más manejo, ya hoy en día, no leo mucho, antes sí leía yo, ya no leo mucho, porque, porque, porque si es una selva, nunca llora, el cheliz, arroba el cheliz, en Twitter, el cheliz oficial, en Facebook, y en Instagram, no subo mucho en Instagram, ni en Face, más que nada, me dedico al, al Twitter, al X este, en Twitter, pero sí, te encuentras acá, pero está, que dice la calle, todos saben, que yo soy José Luis Sánchez, hola el cheliz, sí lo saben, ¿no? yo como carajo voy a saber, quién es el clavo, ¿no? o 0028 Spider-Man, ¿no? labrón, pon tu nombre, carajo, vamos, no, si nos vamos a aventar la madre, vamos a aventar la madre directamente, no, 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 al 0028, sí, 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 me la paso, me la paso, de ley, fuera, 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 porque, carajo, tú le puedes ir a un equipo, yo otro, yo puedo decir, que la línea del 5, es mejor que la línea del 4, yo puedo decir, que es mejor el marcaje personal, que el de zona, pero yo no tengo razón, güey, yo te digo el por qué, yo pienso eso, pero si tú dices lo contrario, y me explicas, y me das a tu argumento, de por qué piensas lo contrario, tienes la misma razón que yo, cabrón, esto no es una ciencia, ahora discútenme, por favor discútenme, que 2 más 2 no es 4, sí, pues eso no hay vuelta de hoja, cabrón, digo, no, tampoco nos vamos a hacer güeyes, ya habrá un matemático, que te diga que no, porque la fracción dividida, entre la madre, la unidad, y la chingada, sí, un matemático, pero ni tú ni yo, somos matemáticos, entonces para nosotros, 2 más 2 es 4, ahí no hay vuelta, en el fútbol, todos tienen razón, pero trabajo, tenemos una costumbre, de no respetar la opinión, de la gente, que es muy válida, y en la selva Twitter, desde el momento, que no tienes nombre, peor, entonces, yo veo que, X güeyes, mensajes de X güeyes, me los paso, me los paso, me los paso, me los paso, para que no se acomode, el numerito de abajo, que ya de repente, dices, tienes tantos, no, ya que el típico, más te tardas, sin hacer así, que ahora, pero yo mando mi mensaje, al que le guste, o al que le caiga, o al que le entre, o al que, que bueno, al que no, que es la mayoría, no, la realidad es que es la mayoría, este, pues no tiene por qué, invitarme la madre, en año nuevo, hicimos, hice una, una cosa de, con un brujo, ahí un chaval, y al final de cuentas, unas respiraciones, y ya sabes, a todo el biche, te meten, te meten una tina de hielo, cañones, pero te va preparando, para meterte a la tina de hielo, y me metí, me metí a la famosa tina de hielo, y me saqué mi foto, y la subí, o sea, de que el, el pispirrín se me iba a caer, de, ese fue el comentario más, 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 más light, que me hicieron, no, 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 no puede ser, y la verdad, que bien te sientes, me acuerdo que me, estuve malo, estoy todavía, estoy en tratamiento de mi madre esta, carajo, salí fortalecido de mi cosa esta, wey, y bueno, de algo, de algo sirvió, el wey este, a que si le sabe, a su tema si le sabe, o sea, ni para discutir, si está bien el hielo, o está mal, o si la respiración, no, ni idea, carajo, o sea, va, hace la procesión, te cobra, y este, y te lleva, te lleva a su baile, no, pues de eso vive el wey, gracias, gracias a ti Carlitos, y esta es, esta es tu casa, cuantas veces quieras venir, para mí es un placer platicar, gracias, gracias a ti Carlitos, y esta es, esta es tu casa, cuantas veces quieras venir, para mí es un placer platicar, ¿le falta para Barcelona? no, ya le voy a Madrid, ya le voy a Madrid, y si, si reconozco mucho, que ha hecho Barcelona, hoy no, hoy no lo está haciendo, gracias, gracias, 2 4 5 4 5 6 5